Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de los recursos que la Universidad Central pone a disposición de nosotros los profesores para enfrentar esta pandemia, esto de terrenos en casa confinados y de esta manera pues nosotros poder gestionar aprendizajes significativos con nuestros estudiantes. Primero quiero hablar del sistema de aula virtual, lo que nosotros encontramos en la dirección uvirtual.uce.edu.es, lo que los profesores conocemos como campus virtual. Este campus virtual es un Moodle, un Moodle significa un sistema para gerenciar aprendizajes, entonces es aquí donde tú vas a encontrar los cursos dependiendo de tu asignación de carga horaria y tus materias. Es aquí donde tú vas a dejar a los estudiantes las tareas, los trabajos, los talleres, vas a poder correr lista, hacerle seguimiento al sílabo, tomarles pruebas, dejarles presentaciones, dejarles links de videos, etc. Es aquí donde tú como profesor interactúas con tus estudiantes. Y otro de los sistemas que tenemos gracias a Adetix es algo conocido como el Office 365. Para ingresar al Office 365 tienes que ir a la página de ingreso de la universidad, en donde tú colocas tu dirección de correo electrónico y tu contraseña. Si combinamos de manera inteligente ambos recursos, vamos a conseguir dos cosas. Primero, no saturar el servidor de la universidad. ¿Por qué? El servidor, el Moodle, el campus virtual está en el servidor de la universidad, mientras que el correo institucional y lo que es el Office 365, ¿no es cierto? Está en los servidores, en la nube de Microsoft. Por tanto, si compartimos recursos tanto entre el Moodle y el Office 365, pues nuestra interacción va a ser mucho más fluida, los recursos se van a poder gestionar de mejor manera y no le das tanta carga a un solo servicio. Es decir, no cargas todo en el campus virtual. Una parte ve en el campus virtual y otra parte le vas a cargar aquí en el Office 365. Para ingresar a los dos sitios, tanto al campus virtual, al Moodle, a la uvirtual.uce.edu.es, vas a colocar aquí en acceder, ¿sí? Tu nombre de usuario que es el nick de tu correo institucional y la contraseña, la que tú manejas en el CIO y le pones acceder. En ese instante se te va a aparecer tu nombre en la parte superior, si has colocado o no una foto y aquí van a estar todos los cursos que los encargados de TIC de tu facultad han generado para ti. Igual sucede acá en el Office 365. Aquí tú entras a lo que es mail.uce.edu.es, colocas tu dirección de correo electrónico, tu contraseña y le das un clic a iniciar sesión, ¿sí? Aquí nos pregunta si queremos tener la sesión iniciada, le colocamos que sí, para no estar ingresando cada instante la contraseña. Y es aquí donde vemos las otras herramientas, fíjate, lo que es Outlook, que nos sirve para revisar el correo electrónico, OneDrive, que es un espacio de almacenamiento para archivos, toda la suite del Office 365, es decir, el Word, el Excel, el PowerPoint, el OneNote, ¿sí? Tenemos algo muy interesante que es el Teams, el Class, el Class Notebook y las Forms, ¿sí? Entonces, en la serie de tutoriales que como dirección de desarrollo académico tenemos pensado, hablamos de ambas cosas, cómo colocar recursos de aprendizaje dentro del aula virtual y cómo utilizar las herramientas que nos brinde el Office 365 en nuestro accionar docente. Entonces, vas a encontrar toda una serie de tutoriales de los cuales vamos a hablar de ambos servicios y cómo relacionarlos entre sí. No olvides, para ingresar a ambos servicios, lo que necesitamos es el correo electrónico de la universidad y la contraseña que tú ya manejas con la que ingresas a los servicios de la universidad, como por ejemplo el CIGO. Ahora vamos a hablar del campus virtual y de lo que es el Office 365.